El cierre de la calle 59 del corredor turístico comercial de la calle 59 en un principio abarcaba desde la calle 8 hasta la calle 12, esa era la propuesta inicial. En la anterior administración se encargó la Secretaría de Cultura de mantener cerrados otros tramos de la calle por la cuestión de las esculturas, la exposición de esculturas que se estuvo poniendo en diferentes tiempos pero bueno, esto ya concluyó, la nueva administración de la Secretaría de Cultura ya retiró las esculturas y han puesto otras exposiciones y bueno, la calle nuevamente está abierta al tránsito vehicular del tramo de la 12 hasta la 18. Hasta ahorita no hemos recibido una notificación, la Secretaría de Cultura usó unas esculturas en otros lugares dentro del marco del nombramiento de ciudades patrimonio, los eventos que se han estado haciendo desde el día primero de diciembre, pero no específicamente en la calle 59, por lo tanto pues se ha retirado para que tenga flujo vehicular a partir de la calle como digo de la 12 hasta la 18. La semi-peatonalización la incluían en un cierre, era como quedó originalmente que era paso vehicular en un solo carril desde la 8 hasta la 18, ese es el proyecto que es. O sea, si quieren peatonalizar el tramo de la 8 a la 12, tienen que hacer una propuesta, un proyecto primero de peatonalización y segundo de colocación de mobiliario urbano. No sabría decirte si lo están haciendo o no, tuve varias reuniones con el ayuntamiento, se les explicó la normatividad, se les informó dónde estaban fundamentados, supongo que lo están trabajando, de todas formas nosotros ya al hacer la notificación del retiro de las esculturas porque el permiso ya se había vencido, también vamos a notificar al ayuntamiento que es necesario que nos hagan llegar ese proyecto.